Capturas por porte, fabricación, venta de estupefacientes y decomisos por tráfico de madera ilegal son algunos de los actos delictivos más recurrentes y los cuales vienen atacando a las autoridades a través de operativos y controles. Para informarles en cuanto a la parte operativa y las actividades de prevención que se han realizado, hay unas capturas importantes en cuanto al expendio de sustancias o los sinógenos. También tengo para contarles que se realizó en coordinación con Carabineros del Departamento de Antioquia y la Alcaldía Municipal, una incautación importante de madera ilegal que estaba presta para ser transportada a otros municipios, puede ser para la minería, pero esto se hizo en coordinación con Corpurabam, la Alcaldía Municipal, Policía de Carabineros, Policía Ambiental acá en la Estación de Policía, se incautaron más de 17 metros cúbicos de madera. Miembros de la Fuerza Pública adscritas al municipio de Urrao también han apoyado algunas diligencias de la Estación de Policía del municipio de Betulia, donde se expidieron algunas órdenes de captura por extorsión. Los presuntos delincuentes estarían relacionados con estructuras del Clan del Golfo. También apoyamos al personal de la Estación de Policía de Betulia en cuanto a unas capturas de algunas personas que al parecer eran del Clan del Golfo y que estaban extorsionando a los habitantes de la vereda del Aguamala y de su jurisdicción del corregimiento de Altamira. Estas personas fueron dejadas a disposición de la Fiscalía de Concordia y allí quedaron a buen recaudo. En estos momentos se encuentran en la cárcel. La investigación continúa porque es un caso siempre largo y hay unas personas de pronto que están haciendo objeto de las presuntas extorsiones de acá del municipio. Entonces es una investigación que está pendiente en este momento. En cuanto a muertes violentas en las últimas semanas, las autoridades solo reportan un caso. El hecho ocurrió en el sector del Indio en inmediaciones del barrio 20 de Julio, hecho en el que también resultó lesionada una mujer, al parecer la pareja sentimental de la víctima. Hubo un homicidio y una femenina lesionada en lo que tiene que ver aquí en el sector del Indio, específicamente en la finca de Los Oquendos. Llevamos más de tres meses casi sin homicidios. Volver a recordarle a la gente que las actividades ilícitas o cuando uno se compromete en actividades ilícitas es lo que tiene que ver con el expendio de sustancias alucinógenas. Siempre he dicho, hay tres puertas abiertas en cuanto a esta problemática. Primero el hospital, una cárcel o un cementerio. Todos estos sucesos delictivos son medidas de investigación y fueron puestos a disposición de la Fiscalía. ¡Gracias! ¡Gracias!